Calabro. Aquí estamos, Lanata, aquí estamos. Bueno, Susana arrancó la preproducción. Exactamente, ella tuvo su primera, póngale, reunión de trabajo con las autoridades de Telefe, Darío Turobelsky, Guillermo Pendino y Federico Lebrino, su productor histórico. De hecho, postearon un videíto donde, bueno, un poco, no le digo qué cuentan, pero anticipan que lo que va a hacer es Hola Susana, o sea, el clásico programa del llamado telefónico donde usted se gana guita. Sí, claro, quién pudiera. Sí, claro, quién pudiera, quién pudiera. Lo que no han contado aún es cuánta guita será el premio máximo de Susana Jiménez. Si quiere, escuchamos estos 30 segundos y yo le cuento un poco lo que estuve investigando, Lanata. A ver. La reunión que tenemos con Darío, Darío Turobelsky, Lille, que es un sol amoroso, mi Fede, mi lebrino, mi productor. ¿Estás contenta, Azú? Sí, estoy contenta y todo lo que me han contado me ha gustado muchísimo. Ahora hay que hacerlo. Me hiciera vacaciones. Fue fabuloso todo lo que hablamos y yo creo que la tele tiene que volver a brillar. La tele tiene que volver a brillar. No, esperemos que todo vaya bien. Sí, yo creo. No sé, me habrán olvidado. ¿Me habrán olvidado? El llamado vuelve. Sí, el llamado, pero... ¿Qué hay que decir? No digo... No, no, no. No, no digo pantaguita. No, no digo pantaguita, es Susana. Muy contenta. A ver, el giro de shock. ¿El giro de shock? ¿Es qué? No, ya no. Es el cuello. Dice que le duele el cuello con el giro de shock. Y ya vuelvo. Ya vuelvo, dice Susana, cuya vuelta está prevista para el segundo semestre. Los domingos, por supuesto, Lanata. Para cagarlo al PPT. Y bueno, sí. Y si la tele es competencia. No importa, damos la pelea. Yo hoy no me quedo. Claro, hay que dar batalla, Lanata. Bueno, paso a contarle. Por lo que averiguamos, están tratando de cerrar el número del premio mayor de Susana Jiménez en un millón de dólares. Un millón de dólares. El tema ahí es cada cuándo. Claro, cada cuándo. Y que cuando salga, Lanata. Bueno, uno por programa debería ser. No, ¿cómo va a ser uno por programa? Nunca fue uno por programa, ni en el uno a uno era uno por programa. Pero cada cuánto, si es un palo en todo el ciclo. No, lo que hay que garantizar es que sale o sale. O sea que sobre el final del ciclo, si nadie se lo ganó, tiene que salir sí o sí. Eso es por una cuestión de bases y condiciones. Esto es legal. Hay que hacerlo así. Bueno, le cuento. La idea sería el llamado telefónico, un juego que están terminando de definir. Siempre hay que contestar, hola, Susana. Bueno. Novedad. Bueno. Pero los que dicen que son clásicos. No, es un clásico. Es un clásico. Es un clásico. Bueno, estuve hablando con un decisor plaz. Le cuento qué me dijo. Me dijo, mira, estamos cerrando sponsors. Es muy difícil porque nadie sabe cómo van a estar la actividad y el consumo pasada la mitad de año. O sea, están con esto. Las empresas están un poco expectantes. Y también es cierto que los presupuestos comerciales de los canales se cierran en términos globales a principio de año. Uno después va actualizando, va sumando pauta. Pero bueno, julio no es el mejor momento y menos si todavía no se ve la reactivación económica. Pero bueno. Y me dicen, ojo acá, Lanata. Por otro lado, vamos a poner, seguramente lo están estudiando, un QR. ¿Qué es el QR? Novedad. Bueno. El QR es el cuadradito ese que aparece con los dibujitos esos negros en la pantalla. No sé cómo describir un QR. Lanata me ayuda. Sí, es como un código de barra cuadrado para los celulares. Exacto. Con tu cámara, tú lo activás y te lleva a una página. Exacto. Y me hicieron esta cuenta. Qué maravilla. Qué maravilla, Croma. Claro. Me dicen, pensé que en una gala promedio de GH recaudamos 100 mil dólares. Pero perdón, un QR es garpo. O sea, que vos pones el celular y tenés que pagar. Garpo. El QR es garpo. Si no llegan. No, porque, por ejemplo, la llamada era paga. La llamada era paga. El Teleinfor era pago, Buflet. Claro, pero usted dice un QR. Por ejemplo, TN pone QR para hacer encuesta. Ah, eso es gratis. Y no pagas nada. Esto es un QR, pago. Pero Susana Teleinfor, el 0600, siempre fue garpo. Sí, el de padre era gracia. Sí, las cartas no eran garpas, Lanata, pero después lo demás fue garpo. Es así. Y el QR de Gran Hermano también. Pero claro. Bueno, esta es la cuenta que me hicieron, Buflet. En Gran Hermano, en una gala promedio, recaudamos 100 mil dólares. En una buena noche, me pusieron el ejemplo, Furia versus Cata. Superamos los 8 millones de votos a 30 mangos. Cada uno son 240 mil dólares. La cuenta la dice en mi casa, Lanata, confíe. Bien, me dicen, en dos meses Susana debería estar, en el mejor de los casos, recuperando el premio, si, digamos, concita la atención. También es un gran incentivo ganarse un millón de dólares, Lanata, para meter el QR y pagar 30 manguitos. No me va a decir que no. Obvio, aparte que hay gente que lo hace más de una vez. Pero claro, bueno, de hecho en Gran Hermano hay pools. Los fandoms tienen pools que se articulan a través de las distintas apps de billeteras virtuales. Y bueno, van votando ahí y van sumando, gastan de a cientos de miles. Y otra cuenta que me hicieron es, vos pensá, Guido regala tres palos por día. Tres palos por día. En 12 meses son 720 millones de pesos. No está tan lejos de los mil millones. Me dice, además, Guido regala un departamento y un auto. Y ahí no recuperás nada por la vía del QR porque no existe el QR. Eso es todo inversión publicitaria legítima. Pero Guido tiene programa todos los días. Claro, lo recupera con inversión publicitaria legítima teniendo un programa diario. Cosa que Susana es muy difícil recuperar. Es la semanal, claro. Porque es semanal. Está bien que seguramente será otro el costo del segundo. Y el costo de la PNT de Susana que de Guido. Por razones obvias, por estelaridad. Y sobre todo porque, bueno, Susana va una vez por semana. Y bueno, de alguna manera eso te aumenta el precio de la pauta. Así que me dicen, ojo que estamos cerca de cerrar el palo verde de premio. Esto es información recontra extraoficial. No me extrañaría que salgan a negar, a rasgarse las vestiduras. Telefes son negadores. Ay, me negaron hasta Huerteng. Pero bueno, sigan negando. Total, yo sigo segura de lo que digo. Y por otro lado, todavía no han llamado a nadie, pero Miguel del Cel, como le contaba antes, que es información de Lío y de Piaggio, está en carpeta para ser el co-equiper de Susana. Así que bueno, esto nos ha traído la novedad de la industria. Un palo verde sería hermoso, la nata. Sí, claro. Me encanta, me encanta, ojalá, 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 porque es un lindo impacto y es un empujón hacia arriba para la industria. Vamos con los números. Vamos con los números. Lo más visto de América fue LAM con 3.7. Ayer hicieron una pelea hermosa, recordaron, una pelea hermosa entre Sandra Villarroel y Maric Zavalli, cuando Sandra Villarroel agarró, no sé, de las mechas, no sé, fue hermoso. Me encantó verlo. Ayer estuvo Luciano Castro en Noche al Dente, que quedó tercero en la General de América, hizo 2-1 y se confirmó el romance entre Luciano Castro y Griselda Siciliani. Otro día le cuento los entuertos que hay allí, pero nosotros celebramos el amor, que es lo más importante. Bien, después los programas de la tarde, todos dos puntos, intrusos de DM y a la tarde. En el 9, lo más visto bendita, con 4 puntos clavados. En la segunda mañana vamos a hacerle destaque a Arielito en su salsa, que hizo 6.6 y el zorro 5-1. La nata se volvió a subir al 5, eso está bien. Cuestión de peso, 4 puntos. Me preocupa un poco que lo van a estirar cuando levanten una de dos el programa de Fede Val, que tiene grabado hasta mediados de junio, me dijo Fede. Se lo van a ganar. Y sí, la nata, cuando a uno lo estiran, lo deshilachan. Así que, lamento, lamento, porque hay que estabilizar todavía el número de cuestión de peso, que el 4 está muy bien, pero tendría que estar un poquitito mejor. Había estado un poquitito mejor. Bien, lo más visto del 13, los 8 escalones, con 7.9, bien, Guido, sosteniendo los trapos. Después, yendo al podio, lo más visto fue Gran Hermano, con 15.1. Segundo, Escape Perfecto, con 11.8. Tercero, Telefe Noticias, con 9.9. Cuarto, El Noticiero de la Gente, con 8.8. Y quinto, El Espiando la Casa, de Gran Hermano, con 8.2. Esta es la edición de la noche. La edición de la tarde hizo 8.1, lo que habla de un público de Gran Hermano muy fidelizado, que lo vea la tarde, lo vea la noche, lo vea en el horario que lo pongan. Séptimo, Todo por mi Hogar, con 8 puntos. Octavo, Los 8 escalones, con 7.9. Noveno, Melisa, con 7.7, la nenita hermosa. Y décimo, Cortá por Lozano, con 7.5. Y yendo a las news, para cerrar, vamos a hacer los cinco primeros. Primero quedó Yonito y Zulavés con la entrevista al presidente de la Nación, Javier Milei, que hizo 4.4 de promedio. La entrevista quedó primero en la general, a una décima, sosteniendo los trapos, El Noticiero de la Nación Más, con 4.3. Los terceros, el segmento de las 10 de la mañana de TN, Lore Maciel y Guille Lobo, y Argenzuela, con Jorge Real por C5N, ambos con 3 puntos. ¿Cuál es el noticiero de la Nación Más? El noticiero de Feynman, por la Nación Más. Ah, ok, ok, ok. Sí, ah, tiene razón, Anaca, porque ayer sí, espere, ¿dónde está Rosy? Rosy hizo 3.7 y Feynman hizo 4.3, sí. Sí, tiene razón, porque vio que todo se llama más info, más noticias. No, 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 no entiendo por eso. Claro, claro, no, no, sí, tiene razón. El noticiero de Feynman, 4.3, el segmento de las 10 de Lore Maciel y Guille Lobo, 3.8, igual que Argenzuela, con Jorge Real, hora 20, a Pablo Rossi, por las dudas le aclaro, 3.7, y quinto, duro de domar, Pablo Dugan, por las dudas le aclaro, con 3.6. Para todos los mencionados, Larata, aplauso, medalla y beso.